Hola, ¿cómo están? Esto es Cocina con Cajugo y hoy les traigo dos ideas para hacer un desayuno especial, aprovechando el día de la mujer. La primera opción son estas canastas con huevos y tocineta. Lo primero que haremos es poner a cocinar las tiras de tocineta. Necesitarás una tira por cada canastica. Luego vamos a usar un trozo de pimentón rojo, este lo vamos a cortar en tiras y luego vamos a cortarlo como en cuadritos. También vamos a usar cebollín y este lo vamos a picar finamente. Y reservamos. Para hacer las canastas vamos a necesitar de pan tajado. Vamos a tomar una tajada y la vamos a ir aplastando con un rodillo o una botella. Luego la vamos a cortar con un molde circular y en caso de que tú no la tengas, puedes también hacerlo con un vaso. Vamos a necesitar un molde para hacer muffin. Lo primero que tenemos que hacer es engrasarla para desmoldarlo más fácil. Luego con cuidado colocaremos nuestros circulitos de pan. Cortaremos a la mitad la tocineta y la vamos a poner en cruz sobre el pan. Luego si ves como yo que no te cabe todo el huevo sobre la canastica, vamos a romper el huevo en otro recipiente y con una cuchara vamos a separar la yema con mucho cuidado. La agregamos sobre el pan. Y luego tú decide cuánta clara quieres agregar. Te sobrará un poco, que lo puedes reservar para otra preparación. Y así lo harás con todas las canasticas. Luego agrega la sal y pimienta al gusto. Y para decorar vamos a agregar encima un poco de cebolla y pimentón. Y listo, ya solo es hornear por 15 minutos a 350 grados Fahrenheit. Estas canastas se van a desprender demasiado fácil del molde. Y miren lo lindas que nos quedaron. La segunda opción son unas tostadas con queso y huevo. Para esta receta vamos a usar tajadas de pan. Vamos a tomar dos. Pero a una de ellas le vamos a hacer un círculo o la forma que tú prefieras, como por ejemplo un corazón. Y luego la misma forma que tú le hiciste al pan se lo vas a hacer a una lonja de queso. Luego vas a unir todo. Y pasamos esto a una bandeja para horno. Luego sí, agregamos el huevo, la sal y la pimienta. Agregamos cebollín y pimentón al gusto. Y listo. Llevamos esto también a hornear a 350 grados Fahrenheit por 15 minutos. Y listo. Así nos quedó. ¿Qué tal les pareció? Nos quedaron deliciosos. Y se ven con muy buena pinta. Déjenme saber qué opción te gustó más. Y si te gustó este video, regálame un like y suscríbete para ver más recetas. Un abrazo y un feliz día a todas las mujeres de este canal y del mundo. Un besito. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Un besito. Gracias por ver el video.